a Leticia Herrera, se ha manejado a Danzoria y déjeme decirle que lo que definió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre candados en los estados podría dar un vuelco a las decisiones políticas de este estado y hoy le vamos a decir por sí. Más decesos lamentablemente por accidentes de tránsito se está volviendo la causa más común de muertes violentas en el estado. También le presentaremos detalles sobre lo que está sucediendo en el tema de los accidentes que hay, que ya comentaba Jorge, y hoy hablaremos sobre el tema de abasto de medicinas. Hoy estuvimos en el almacén de medicamentos de la Secretaría de Salud y le vamos a tener este reporte desde ahí y también el complemento de lo que ocurre con los dos trabajadores que fueron señalados de sustraer medicinas. Como le informamos aquí en Tiempo y Espacio, todo esto y más le vamos a estar hablando durante las siguientes dos horas, pero primero vamos al clima, le damos la bienvenida al Ingeniero Florencio Rodríguez. ¿Cómo está Ingeniero? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciada Verónica Terrones, licenciado Jorge Pérez, televidente de Canal 10. Excelente tarde también para usted que nos escucha en la radio 95.7. Y bien, pues mire, llovió esta maruella, tuvimos lluvias en el Valle de Luadiana. Le voy a comentar que las lluvias más intensas afortunadamente fueron donde la requeríamos, ahí en la zona rural, acá por el sector de José María Pinoz Fárez. Es precisamente Valle Florido, nos reporta más de 30 milímetros este mediodía. Le voy a comentar lo más interesante es que tenemos las condiciones para que prosiga la lluvia. Todo el estado de Durango, no nada más la ciudad de Durango, no nada más el Valle de Luadiana, sino toda la entidad tiene condiciones magníficas para recibir precipitación en las próximas horas. En este momento usted puede ver, visualizar rápidamente la humedad que tenemos en la atmósfera. Se distingue esa bruma que se aprecia sobre el cielo y sobre todo el desarrollo nuboso que está ahorita apareciendo a los cuatro puntos cardinales. Bien, una probabilidad arriba del 75% para lluvias esta tarde, noche y la madrugada de este próximo viernes. Así se visualiza el Valle de Luadiana y todo el estado de Durango. Le voy a agregar que en este momento la temperatura sube poco a poco, se siente calor en la ciudad de Durango. De hecho, es natural, está evaporizando, tenemos humedad, tenemos la presencia de sol y eso permite que haya evaporación y se crea, se tenga una calidez, cierta calidez o bochorno en el ambiente. La temperatura máxima esta tarde en la ciudad capital, 29 grados centígrados. Para mañana viernes amaneceremos con un poco de fresco, un poco de humedad también, con 15 grados centígrados. En este momento le agrego también que la radiación solar no está muy elevada, nueve puntos de ultravioleta y estamos recibiendo 997 watts por metro cuadrado, un poco más bajo que lo que tuvimos el día de ayer. Así que le concretizo, hay condiciones para lluvia en las próximas horas en buena parte del estado. Amable televidente, reescucha, buena tarde y buen provecho para todos. Muy bien, ingeniero, pues muchísimas gracias por el reporte, gracias como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Y más adelante también, Jorge, vamos a hablar sobre la publicación que hizo el periódico El Debate, el periódico de Sinaloa, que está advirtiendo que la reparación del túnel de Pánuco podría tardar tres meses. Sí, de hecho, eso también lo informó ayer la SCT a través de un comunicado. El problema aquí es que algunos medios de Sinaloa efectivamente están diciendo que la reparación tendría que ser tan a fondo que el túnel podría rehacerse. Caminos y puentes federales todavía no emite un comunicado al respecto, pero imagínate, no rehacer un túnel por las afectaciones que tuvo. Esto ya habla de por eso esa cantidad de tiempo, tres meses. Así es, y también sobre muchas suspicacias, sobre qué fue lo que pasó con la calidad de la obra o si verdaderamente la naturaleza está venciendo a las estructuras que el hombre puso en ese lugar. Así es, de eso vamos a hablar más adelante también, son dos de la tarde con nueve minutos, vamos a ir a la primer pausa de este programa. Y volvemos. Con estos precios, ¡hoy que se arma! ¡Hoy que se arma! Con cuatro Sky variedades sabores por 60 pesos o cinco por 69 pesos. Además, 20% de descuento en botanas en la compra de 60 pesos o más en botanas. ¡Aprovecha y vende volada a Oxxo! ¡Para todas tus reuniones Oxxo! Caja Hipódromo invita a sus socios y al público en general a la sexta carrera de convivencia familiar. Te esperamos el domingo 20 de septiembre en la pista atlética del Instituto Estatal del Deporte a las 9 de la mañana. Habrá sorpresas y regalos para los participantes. Festejamos 42 años unidos en el ahorro. 90% de la población económicamente activa de Durango. En cada una de nuestras secciones encontrarás artículos de interés para ti y tu familia. Pídelo a tu boceador. O búscalo en la tienda de la esquina. El siglo de Durango. ...de edad. Todavía presenta derrumbes y con ello presenta daños. Imagínense esta, que los cerros están sensibles porque fueron dinamitados hace muy poco tiempo. Un subversión sí tendría que ser rehecho este túnel. Aquí lo importante es lo que diga la SCT, Caminos y Puentes Federales y las empresas constructoras. Porque al final, imagínate que te avientes con un antema de esta magnitud y pase algún accidente, que ojalá no suceda, pero imagínate. Pero aparte, las fianzas, ¿no? Estás muy a tiempo. ¿Cuánto tiene la supercarretera? ¿Dos años en operación? Un año en operación. ¿Un año en medio? ¿Inaugurado oficialmente? ¿Un año y medio? Sí, tienes razón, que fue en octubre. Sí. ¿Es cierto? O sea, es un año prácticamente, ya tiene más tiempo de que fue, que se circula por ahí. Sí, parcialmente abierta, exacto. Pero oficialmente entregada tiene un poco más de un año. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está para su análisis y nos vamos a la primera nota informativa de este día sobre... El primer caso ocurrió el miércoles por la tarde. Luis David García Gurrola, de 22 años de edad, circulaba en su bicicleta por la carretera al Pueblito, cuando una camioneta Honda Passport no pudo esquivarlo y lo arrolló, tras lo cual la unidad quedó volcada. El conductor responsable del percance, identificado como José Hernández García, también de 22 años, fue puesto a disposición el agente del Ministerio Público para que se proceda conforme a la ley. En tanto que este jueves, se notificó el deceso de Miguel Ángel Aragón Sarabia, de 26 años de edad, quien es la segunda víctima mortal de un accidente ocurrido el pasado 5 de septiembre, a la altura del kilómetro 81 de la carretera libre Durango-Mazatlán, hecho en el que había fallecido Reyes Omar Morales Herrera, de 28 años. Dicho percance ocurrió a bordo de un automóvil Piti Cruiser, que quedó completamente destruido por el impacto. Aún así, en dicho accidente resultó ileso Jairo Manuel Ángeles Andrade, mientras que otro hombre, Leandro Campagne Sevilla, de 41 años, se sigue recuperando de sus lesiones. Este jueves de igual... Y también es un museo de la casa de los revueltos de Santiago Papás, Entonces, todos estos inmuebles son bien importantes, que hace falta, siento yo, poder hacer un proyecto de protección técnica. Que tengan un proyecto de protección técnica y legal, nosotros lo estamos llevando a cabo, pero solamente en las condiciones, vamos, de infraestructura, que es lo que a nosotros nos pudiera competir en el caso de normatividad, si se llegara a hacer algo o si tuvieran algún proyecto a ejercer. Pero siento yo que estas casas tienen que ir, o estas fincas, tienen que ir más allá. O sea, poderlas enlazar con un proyecto cultural que precisamente nos detone la importancia del patrimonio, que nos detone un plan de manejo de conservación del mismo, que nos pueda detonar un plan de conservación y un plan de restauración. Sé que muchos de los inmuebles son propiedades privadas y que muchas veces los recursos no pueden llegar tan directamente a ellos, pero también hay muchos campos que se pueden explorar, hay muchas puertas que se pueden abrir a nivel federal para poder bajar recursos y que se puedan dar proyectos estratégicos, sobre todo de promoción. Siento yo que estos serían de mucho interés, de promoción turística, pero más que promoción turística, de una promoción de conservación del patrimonio que a nosotros nos compete y una promoción cultural, que esto yo creo que nos daría muchísimo, ya que Durango está lleno de esta importante arquitectura y de este importante patrimonio. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez. Se siguen comunicando con nosotros personas que siguen preguntando y haciéndonos saber, por supuesto, que no les están haciendo válidos los boletos del show que hubo en la feria con Adrián Uribe. Usted recordará que este cómico se presentó en la Feria Nacional de Durango, hubo problemas con el equipo de sonido, él prometió en ese momento que a quienes tuvieran su boleto, él reprogramaría una fecha para luego que asistieran y bueno, de alguna forma quedarles bien. También resulta que dicen que en el Teatro Ricardo Castro no se los están haciendo válidos y ya van varias personas que se comunican con nosotros. Y también nos dice el señor Guillermo del Fraccionamiento Viñedos 2 que ya tienen dos semanas sin agua, que en Aguas del Municipio nada más les dicen que ya está resuelto el problema, pero todavía no y dice ya estamos desesperados. Así que ahí está el llamado para la gente de Aguas del Municipio que nos escucha a ver qué solución le pueden dar. Fraccionamiento Viñedos 2. Vamos a la primer pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 Terminar el quehacer toma tiempo y para que esté todo listo debo de ser más práctica. Con los básicos del ahorro de Oxxo encuentro la variedad que necesito y al mejor precio. Como aceite mixto del maqués a solo $17.90. Así ahorro tiempo, dinero y esfuerzo. Con los básicos del ahorro de Oxxo la lista soy yo. ¡Gracias! 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 Llega Mega Cable Evolution y te presenta Mega Cable Play la tele que va contigo disfruta miles de películas, series y deportes donde quieras, cuando quieras en todos tus dispositivos contrata TV e internet de Mega Cable desde $399 pesos al mes y llévate tres meses gratis de Mega Cable Play. Lo nuevo de Mega Cable Evolution. Mr. Transmision Service. Te resuelve los problemas en tu transmisión automática. Además, contamos con un extenso surtido en refacciones. Aprovecha este mes nuestra promoción en cambio de aceite. Te esperamos en Boulevard Francisco Villa, 1910, frente a Castores. O llama al teléfono 455-4535. Recuerda, Mr. Transmisión está contigo. Hola, somos Teleperformance y tenemos buenas noticias. Estamos contratando. ¿Hablas inglés? Te invitamos a nuestra gran feria de empleo. Este lunes 14 de septiembre de 9 a 5 de la tarde. En Avenida 20 de noviembre, 1701 Oriente. Colonia Nueva Vizcaya. Somos Teleperformance y sabemos que tú puedes. Con el crediauto de Caja Hipódromo, el auto de tus sueños está más cerca de lo que imaginas. Con la tasa de interés más baja, mayores facilidades y más beneficios. Acude a la sucursal de tu preferencia y pon tu vida sobre ruedas. El crediauto de Caja Hipódromo es más barato y fácil. Caja Hipódromo, unidos en el ahorro. En el saque ya son 7. 7 años celebrando a tu lado tus cumpleaños, tus logros, tus satisfacciones, tus amores, tus desamores, tus proyectos, tu salud. Salud por estos 7. Saque Girl, séptimo aniversario. Sushi 2x1 todos los martes y viernes de septiembre. En el saque sigamos celebrando. Fraccionamiento Galicia. Viviendas ecológicas equipadas con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño y cochera. Espacio para posible crecimiento. Cuenta con todos los servicios y pavimentación. Aceptamos todos los créditos y con posibilidad de subsidio. Informes 192-0167. Un proyecto más de Grupo Logo. Una historia más del México real, del sistema de salud que tenemos en este país. Nueve años de calvario, una negligencia médica en el Seguro Social está a punto de costarle una pierna. El motivo de mi visita es porque en el 2 de mayo del 2006 acudí por una fractura de tibia y peroné a la clínica 1 del Seguro Social. Me pusieron primeramente unos vijadores. Enseguida me pusieron una placa y a raíz de esa placa se me fue poniendo mi pie morado. Yo platiqué con el doctor Vela y le comenté que mi pie se me estaba poniendo morado. De un color que no era normal. Entonces el doctor Vela me dijo que así era normal, que él no me la podía quitar. Entonces la placa ya me la quitaron cuando ya fue demasiado tarde. Cuando ya me dijeron ellos que mi hueso ya se me había echado a perder, que estaba podrido. Que ya tenía una osteomilitis e insuficiencia venosa. Entonces ahora me pusieron unos tornillos que también nuevamente ya me lo está rechazando mi organismo. Y yo ya les pedí varias ocasiones que si por favor me los pueden retirar para no perder mi pie. Porque estoy al grado de que me amputen mi pie por esas diligencias médicas. Entonces yo le quiero pedir al señor delegado que por favor me apoye. Porque estoy a punto de perder mi pie. Y pues él es el único que me puede apoyar y me puede echar la mano para que me retiren esos tornillos. Para seguir yo atendiéndome para lograr hasta donde Dios me ayude para ver si puedo rescatar mi pie. Es lo que yo le pido al señor delegado que tome carta en el asunto. Que cheque mi expediente y que vea por qué me traen de un lado para otro. De la clínica 1 a la clínica 44 y de la 44 a la delegación. Ya acudí a la delegación, me atendió por ahí el doctor Nevarez y hasta la fecha no he tenido ninguna respuesta. ¿Su hueso está expuesto? Mi hueso ahorita está expuesto. Ahorita mi hueso se ve. Está abierta la herida y mi hueso lo estoy viendo yo cómo está. De hecho ya me está saliendo una supuración de mal olor. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez. Mueblería Central, contigo toda la vida, presenta. Muy buenas tardes, les saluda Paola Castillo. Es momento de darle tiempo al tiempo y bueno, después de una noche lluviosa tenemos la sensación de calor a causa de una actividad anticiclónica. Entre las 2 y las 4 de la tarde, pero para el resto del día cabe la probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Las condiciones anteriores se propiciarán a causa del frente frío número 1, extendido en la frontera del norte de Chihuahua. Pero, ¿qué les parece si juntos vamos a revisar nuestra temperatura actual aquí en Durango? ¿Cómo es que iniciamos? Tenemos una temperatura mínima de 17 grados centígrados. El resto de la tarde solamente estaremos alcanzando los 29. El cielo luce parcialmente nublado. Les sigo informando para las próximas 72 horas es momento de observar. El día viernes iniciamos con una temperatura mínima de 18 grados centígrados. La máxima está alcanzando los 29. Mismas condiciones, hay probabilidad de lluvia en menor intensidad. El fin de semana, ¿qué tal nos pinta? Es momento de observar. El día sábado iniciamos con una temperatura mínima de 16, al igual que el domingo. La máxima estará oscilando entre los 29 y los 30. Probabilidad de lluvia, de tormenta, de chubasco en lugares dispersos de nuestra ciudad. Si usted va a viajar o tiene planes de ir a visitar alguno de los diferentes destinos, en el Distrito Federal el día de hoy tendremos una temperatura mínima de 14 grados centígrados. La máxima está alcanzando los 23. Mismas probabilidades de lluvia, esto a causa de un canal de baja presión que sigue generando inestabilidad en el tiempo. Mismas condiciones también para Guadalajara. Probabilidad de lluvia, de tormenta, con una temperatura mínima de 17. La máxima solamente está alcanzando los 25. Vamos a conocer la temperatura actual de Monterrey. Bastante calor para los regios con una temperatura mínima de 23 grados centígrados. La máxima está alcanzando los 31. Bastante calorcito, como ya lo mencionábamos. Igual que en Torreón, mismas condiciones y mismas precauciones. Hay que mantenernos hidratados. Temperatura mínima 24 grados centígrados. Temperatura máxima 33. Ya para finalizar, en el Bello Puerto, en Mazatlán, ¿qué es lo que nos espera el día de hoy? Hay probabilidad de tormenta eléctrica. Con una temperatura mínima de 24 grados centígrados, la máxima el día de hoy se estará registrando en el Bello Puerto, hasta en los 32 grados centígrados. Estas previsiones se asocian a un canal de baja presión, sobre todo en el noreste, en el occidente y en el centro de México. Y con la entrada de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico. Pero cambiemos de tema y vamos a entrar a otras noticias. Y es que llegó el mes mexicano a Mueblería Central para dar el grito de alegría con los grandes descuentos en mercancía seleccionada o 10 mensualidades sin intereses en toda la tienda. Además, exclusivos regalos en el departamento de perfumería. Aplican restricciones. Mueblería Central contigo toda la vida. Búscalos a través de Facebook. Gracias por su preferencia en este segmento informativo. Aún tenemos más detalles meteorológicos. Y para seguir en contacto directo, los espero en Twitter como Pau John Bajo Castillo. Es momento de regresar con mis compañeros. Continúen sintonía de Tiempo y Espacio. Mueblería Central. Contigo toda la vida. Presento. El dólar sube y en Esisa las tablets bajan desde 720 pesos y memorias de 8 gigas, 70 pesos. Esisa presenta. La televisión es el medio que más influye en el comportamiento de los mexicanos en la adquisición de bienes. Vecinos de Alberto Terrones derriban parquímetros instalados por la presidencia municipal. Incumple esta edad con la liberación de recursos para 100 viviendas rurales denuncia a organización social. Quienes aspiren a ser candidatos independientes tendrán que esperarse tres años sin militancia. Ataca perro Pitbull a un niño de tres años. En el primer semestre fueron casi 1,300 casos de agresiones. Dos decesos más por accidentes de tránsito se está volviendo la causa más común de las muertes violentas. Casonas de personajes ilustres de Durango deben de ser rescatadas por las autoridades. Dicelina. Negligencia en el Seguro Social está a punto de costarle una pierna. Nueve años de calvario vive esta persona. Ratifica la Secretaría de Salud denuncia contra trabajadores que sustrajeron medicamentos. El dólar sube y en Esisa las tablets bajan. Trabajan desde 720 pesos y memorias de 8 gigas, 70 pesos. Bueno, son las dos de la tarde con 34 minutos. Más adelante le vamos a tener a usted detalles de este percance que se registró hace unos minutos en lo que es el cruce, el entrón que básicamente podríamos decir de la super carretera y la carretera Parral. Ahí se registra este percance donde participa una camioneta de la Comisión Nacional del Agua que estamos observando en pantalla para nuestros amigos que nos sintonizan a través de la radio. Le narramos la escena, esta camioneta de Conagua que tiene el frente prácticamente destrozado, chocó contra un camión de volteo. En este momento todavía los vehículos están en la zona, por si usted transita por el lugar, lo haga con precaución. Sí, como vemos en las imágenes hay varias ambulancias de la Cruz Roja. Y bueno, aquí el problema es que alguno de los dos vehículos, pues parece ser que no respetó al otro. Es un tronque, efectivamente lo mencionas tú muy bien. Parece ser que el camión de volteo se iba incorporando a lo que es esta vialidad. Y bueno, alguno de los dos no hizo el alto correspondiente y se suscitó el percance. Así están las cosas y bueno, pues dentro de lo malo, lo bueno es que son vehículos pesados los dos, de alguna manera no son tan frágiles como un compacto y esto permite que no haya lesionados. Ahí están las imágenes, esto acaba de suceder hace unos minutos. Vamos a la pausa, 2 de la tarde, 35 minutos. Regresamos. ¡Vivorciémonos mi amor! La comedia romántica más divertida por fin en Durango. Protagonizada por David Cepeda, Julián Gil, Mariana Soane, Pablo Lailen, Mariyani y Alexis Ayala. Jueves 8 de octubre en el Centro de Convenciones Bicentenario. Dos funciones, 7 y 9.30 de la noche. Boletos en cityticket.com y maxigafas desde 200 pesos. ¿Tienes alguna discapacidad o eres adulto mayor? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo te apoyan para encontrar trabajo. Durango ofreciéndote acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación, ocupación por cuenta propia, evaluación de habilidades y competencias. Para mayor información, acude a oficinas del Servicio Nacional de Empleo Durango. ¡Te esperamos! Terrenos en venta en la Colonia El Peñón, dando vuelta por el registrillo. Medidas de 8 por 20 metros, precios de 4.500 hasta 7.000 pesos. Más información a los teléfonos 618-170-7771 y 618-181-8317. Papelería en regla. Librería Ochoa te invita a conocer su nueva instalación, donde podrás adquirir el paquete de libros para tu ciclo escolar. Además, seis meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. En Librería Ochoa nos preocupamos por brindarte la mejor atención con precios de lista, descuentos, factura 100% deducible y garantía de que si no lo tenemos, te lo conseguimos. Dicen que la luna es igual en todas partes, pero en mi tierra, Durango, la luna es otra luna. Kicham, 2015, del 16 al 20 de septiembre. Teatro Ricardo Castro. ¡Hey! Hay muchas maneras de ponerse de acuerdo. Pero la mejor es dialogar, escuchen, intercambien ideas y construyan acuerdos. Y si nos subimos los dos, ¡va! Así podrán resolver los conflictos de manera pacífica. Contigo, México es más. Fímate. Instituto Nacional Electoral. INE. México es más de lo que piensas. Somos un país muy bien comunicado. Si uniéramos todos los kilómetros de carreteras de nuestro territorio, le daríamos casi 10 vueltas al planeta. Además, tenemos el puente atirantado más alto del mundo. Una impresionante obra de la ingeniería mexicana. México es el tercer país con más aeropuertos. Y ya arrancó el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que será uno de los más grandes y modernos a nivel mundial. Esto es México. Cada rincón de la Casa de los Mexicanos tiene muchas historias que contar. La Cámara de Senadores ha llevado a cabo la recuperación arquitectónica del patio central de la Casona de Jicotencatl, recinto que ha cobijado al Senado de la República durante más de 84 años. Y hoy más que nunca es un espacio abierto a la sociedad para la reflexión, el debate y la cultura. Sexagésima Tercera Legislatura. Senado de la República. Nos comprometimos a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños. Y estamos cumpliendo. En tres años, casi un millón de maestros y alumnos de quinto año ya tienen su tablet. Cumplido. Ya operan más de 23 mil escuelas de tiempo completo. Cumplido. Con el programa de la reforma educativa, se mejoraron 20 mil planteles. Cumplido. Y se han otorgado 7.8 millones de becas a estudiantes de escuelas públicas. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Mover a México. Gobierno de la República. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Incumple la Sedatu con la liberación de recursos para 100 viviendas rurales. Bueno, el motivo de la movilización es por la falta de ser concretos por medio de la Sedatu. De entregarnos un recurso de vivienda rural del 2015. Se comprometieron a dárnoslo en la primera quincena de septiembre y no vemos trazas de que nos lo den. ¿De cuánto estamos hablando el número de beneficiarios y recursos que les iban a entregar? Son 100 beneficiarios y un aproximado de 2 millones de pesos. ¿Y qué respuesta les dan aquí? Pues, ahorita no está el delegado. Pues, ahorita no está el delegado. Me salió nada más una coordinadora a decirnos que va a hablarle al delegado a ver qué respuesta nos tiene y obviamente nos vamos a permanecer aquí hasta que nos den respuesta. Y es que señalaron que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, en este caso de Sedatu, finalmente tomaron la decisión de realizar un plantón en las oficinas de esta dependencia federal. Pero no lograron finalmente el diálogo que esperaban o alguna respuesta ya que su delegado, Ricardo López Pescador, ni siquiera se encontraba. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informó para Tiempo y Espacio, Lizángel Rodríguez. Bueno, más adelante le vamos a tener ya la participación de César Leonel Ayala y su tiempo de opinión. Por lo pronto, déjeme decirle que se comunicaron del Instituto Mexicano del Seguro Social para hablar sobre este tema. ¿Perdón? Bueno. ¿No? ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, se comunicaron del Instituto Mexicano del Seguro Social para confirmarnos la situación que se está dando en el caso de la persona que denunció que a consecuencia de una presunta negligencia médica está a punto de perder su pierna. A través del área de comunicación social, nos dice Erika Ávila, van a ponerse en contacto con usted, con la persona afectada, para hoy mismo revisar su caso. Y ahora sí vamos a la nota informativa, ratifica la Secretaría de Salud una denuncia contra los trabajadores que sustraían medicamento de farmacia. David Bañales, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, asegura que ya se depositó la denuncia correspondiente por el robo de medicamentos ante la Fiscalía General del Estado. Así, la denuncia procederá contra los dos trabajadores que fueron detenidos. Lamentablemente, se sorprendió en este tipo de actividades a dos trabajadores relacionados con el área de abasto de los servicios de salud de Durango. En ese mismo momento, la subdirección jurídica los canalizó, hicieron las investigaciones correspondientes y los mandaron a la instancia, en este caso, a la Fiscalía, para las responsabilidades que les pueda o no les pueda resultar. De cualquier forma, nosotros estaremos al pendiente por medio de la subdirección jurídica y estamos implementando también un control de confianza. Son trabajadores que conocemos de mucho tiempo, que son compañeros que tienen años trabajando con nosotros. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera. Bueno, y está ya con nosotros César Leónel Ayala y su tiempo de opinión, Jorge. Bienvenido, César. Gracias, Jorge. Gracias, Vero. Saludos al teleauditorio. En estos días está por llegar el aniversario de la nueva Constitución que se trabajó hace dos años. Y es motivo suficiente como para retomar un poco el tema de mi participación el martes pasado, en el que abordamos la situación que vive el municipio de Nombre de Dios con un presidente municipal que se ha ausentado durante más de 30 días. Al finalizar el comentario, platicando con Vero y Jorge, resultó que eso no es novedad. Es decir, ya habían presentado en este noticiero un reportaje mediante el cual demostraban que muchos presidentes municipales o varios presidentes municipales de nuestro estado no despachan en sus municipios, sino que están en la capital Durango donde está el movimiento político y tienen abandonado allá el negocio de la presidencia municipal que por votación les confirieron. Aquí hay que señalar que la ley orgánica municipal obliga y da derechos a los presidentes, regidores y síndicos de cada municipio. Eso es absolutamente claro y está asentado en la ley. Cuando ellos se ausentan por causas diferentes más de 15 días, debe el Congreso autorizar esa ausencia. Cuando lo hacen sin consentimiento al llegar a 30 días, se puede declarar abandono total y desconocen al presidente y deben nombrar a un nuevo presidente municipal. Aquí es a donde queremos estacionarnos ahora. Aparte de la violación de la ley orgánica municipal, ahora vamos a la Constitución. Es decir, si los diputados no han intervenido en esos casos, están violando ahora otro artículo de la Constitución y de la nueva Constitución, mediante el cual se les otorgan a ellos las facultades para que puedan, en su caso, nombrar hasta un gobernador del estado. Pero no nos referimos a eso en este momento, estamos refiriéndonos a el presidente municipal, regidores y síndicos, especialmente de cualquier lugar. Porque debo aclarar que el retomar este tema no tiene absolutamente nada que ver con traer alguna consigna especial. Es decir, no conozco al presidente municipal de nombre de Dios, ni me interesa conocerlo. Y simple y sencillamente es el hecho político del que estamos abordando ahora, o el que estamos abordando ahora. Se viola entonces la Constitución, la nueva y flamante Constitución, y entonces se interviene nuevamente la pregunta. Bueno, y entonces, leyes, reglamentos, decretos, leyes municipales, Constitución, todo ese conjunto de leyes que tiene el país, y que no son vigentes, inclusive ni en este caso, ¿cuál es el objeto entonces de seguir haciendo leyes? Es uno de los grandes reclamos que tenemos los ciudadanos. Es decir, queremos un estado de derecho en el que las normas, las leyes, los reglamentos se apliquen, y se apliquen parejo. Es el momento en el que en todo caso, los ciudadanos, como lo han hecho ahora, por ejemplo, con el caso de Monterrey, que están demandando al exgobernador, o al próximo exgobernador, está por dejar el cargo, o el caso del procurador en Sonora, que está en una alianza media extraña ahí con la esposa del gobernador, acusada de plagio o de asuntos que tienen que ver con trata de menores. Entonces, por lo tanto, es la acción de los ciudadanos la que en última instancia puede permitir modificar y llegar a un estado de derecho, obviamente a la larga. Recordemos que somos unos analfabetas políticos. Y en ese sentido, quizá tenga razón Donald Trump, Trump, perdón, quien dice que los mexicanos somos unos violadores. Somos violadores, sí, pero de la Constitución, como queda demostrado cuando menos en este caso. Muy buenas tardes y hasta el próximo martes. Muchas gracias, César. Por eso nuestra Constitución tiene tantos parches, muchísimos, incontables. Aunque la hayan hecho nueva. No, pero y la federal está con muchos parches. Así es. Ese es un tema que los legisladores tendrían que tomar muy en serio a la hora de hacer sus promesas. Peor que una cámara de una llanta vieja, de un carro viejo. Algunos parchesitos. Muchas gracias. Al contrario, buenas tardes. Antes de ir a la pausa, nos están denunciando que hay una persona que padece de sus facultades mentales, que está desnudo en este momento por el boulevard Armando del Castillo, que incluso han pasado patrullas y no lo levantan ni lo retiran, y que puede ocasionar un accidente porque está justo bajando los puentes gemelos. Un llamado a la autoridad a ver quién le puede ayudar a retirar a esta persona. Fíjate que el otro día, circulando por los puentes gemelos, un joven evidentemente intoxicado se atravesó por los puentes gemelos sin ninguna precaución. El muchacho iba mal. Afortunadamente yo ya había pasado, pero sí me bajé la velocidad para ver si los demás vehículos lograban esquivarlo. Todos logramos esquivarlo. Qué peligroso es. Es muy peligroso porque es una zona de alta velocidad. Así es. ¿Y quién se va a la cárcel? El conductor. Sí, efectivamente. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Ven y ponte camiseta en su 20 aniversario y recibe bordados gratis! Al ordenar 10 camisas, un bordado chico por prenda pago al ordenar. ¡Te esperamos! ¡Cigarraños de la fierra! ¡Cigarraños de la fierra, compadre! Cuando cae la noche en Durango, se vuelve majestuoso. Bar y Villar y Oficina, el mejor lugar para estar de noche en Durango. Bulevarín, Instituto Politécnico, aún no está en Durango. Colegio España, brinda las bases necesarias para que tus hijos puedan afrontar los retos de un mundo competitivo. La mejor preparación en inglés y otros idiomas. Potencializamos la tecnología como un aliado en su aprendizaje. Desarrollo de sus competencias integrales y liderazgo. Jóvenes comprometidos en el medio ambiente. Los mejores alumnos están en Colegio España. Solo usted falta. Gran rato y de ofertas en muebles para el hogar. Solamente 120 horas con precios en muebles que no volverás a ver. Paga como quieras. Tarjeta de crédito. Contado y apartado. Expo Fiesta Muebles. Bulevar Lasalle. Frente al Hospital del Niño. Esquina Felipe Pescador y Laureano Roncal. Caja Hipódromo. Invita a sus socios y al público en general a la sexta carrera de convivencia familiar. Te esperamos el domingo 20 de septiembre en la pista atlética del Instituto Estatal del Deporte a las 9 de la mañana. Habrá sorpresas y regalos para los participantes. Festejamos 42 años unidos en el ahorro. En Home Depot ya empezó la expo línea blanca y cocinas. Aprovecha el combo de lavadora y secadora Whirlpool que está al precio aún más bajo de 9,999 pesos. Además, hasta 20 meses sin intereses en línea blanca, muebles de cocina y mucho más. Puedes comprar este y miles de productos en homedepot.com.mx. Home Depot. Haz más ahorrando. ¡Y vayaza! Todo el mes de septiembre, descuentos para gritar de gusto en llantas Hancock. Para tu auto la llanta 155.70 RIN 13 desde 589 pesos neto. Y para tu minival la 215.70 RIN 15 desde 1,199 pesos neto. Ya sea a donde vayas. Siente la conexión Hancock Tire. Aplique restricciones. Dicen que la luna es igual en todas partes. Pero en mi tierra, Durango, la luna es otra luna. Kicham 2015. Del 16 al 20 de septiembre. Teatro Ricardo Castro. El mexicano le chambea. Se esfuerza por el jale. Le gusta la cura. Es entrón y no le gusta chapear. Es fregón. Él jala parejo. Le encanta el reventón. Se junta siempre con la raza. Por estas y muchas cosas más, estamos muy orgullosos de ser mexicanos. ¡Viva México! Canal 10. ¡Vive la independencia! Y le adelantábamos el otro día que no solamente la bandera monumental había sufrido daño, sino la que estaba en el cuartel 5 de mayo también. Pues bueno, el ejército ya retiró esa bandera. Luego de que tiempo y espacio mostrara las malas condiciones en que se encontraba la megabandera del cuartel militar del 5 de mayo, el ejército finalmente optó por retirarla. Este jueves, un día después de captadas las imágenes, en el asta del campo militar ya no estaba izado el lábaro patrio, e incluso también fue retirada una bandera de menor tamaño, por lo que la sed de castrense se quedó sin dicho emblema. Así, las dos principales banderas de México con que cuenta la ciudad de Durango se encuentran sin mostrarse en pleno mes de la patria, pues la monumental del Cerro de la Virgen solo será exhibida durante los fines de semana para reducir la rapidez con que se deteriora. El miércoles, Tiempo y Espacio mostró las rasgaduras que mostraba el lábaro patrio resguardado por la Secretaría de la Defensa Nacional en su cuartel de la décima zona militar, tras lo cual fue finalmente retirada. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano. ¿Sabe usted lo que significa el apagón analógico? Pues bueno, lo invito a que vea este reportaje de mi compañera Linda Cristal Rodríguez, La Nueva Forma de Ver la Televisión. El apagón analógico es el nombre con el que se conoce al cese de las emisiones analógicas de los operadores de televisión alrededor del mundo. En Europa, la Comisión Europea propuso mayo de 2005 como fecha recomendada y el año 2012 como fecha límite para todos los países de ese continente. Una vez completado el apagón analógico, es indispensable disponer de un televisor con un sintonizador digital, o en su defecto, utilizar un sintonizador externo que procese la señal digital y la envíe a un televisor que carezca de éste para poder sintonizar y ver la transmisión en la pantalla. A la vez, estos requieren de una antena aérea que sintonice las frecuencias digitales y las entregue al sistema, pues las antenas de televisión actuales no captan la frecuencia de la televisión digital. El proceso de transición es variable en cada país. Por ejemplo, Alemania dio inicio al apagón el 11 de enero de 2002 y concluyó el 25 de noviembre de 2008. Suecia inició el lunes 19 de septiembre de 2005 y culminó el 29 de septiembre de 2007. Mientras que Estados Unidos inició el 6 de diciembre de 2009 y culminó el 9 de enero de 2015. México inició el jueves 18 de julio de 2013 y culminará el 31 de diciembre de este año. Las fechas más rezagadas corresponden a países de América Latina, como Brasil, que iniciará el apagón en diciembre de este año y culminará hasta noviembre de 2018. O Chile, que ni siquiera tiene fecha de inicio, pero culminará en el 2020. En Durango, el primer municipio que tendrá el apagón analógico será Cuencamé, el próximo 24 de septiembre. ¿Pero cómo se debe preparar la ciudadanía para el apagón? Debe tener una televisión digital o un convertidor adicional. En ambos casos, se necesita una antena VHF o UHF. Los decodificadores se venden en tiendas de autoservicio, departamentales o especializadas en electrónica. El costo varía entre los 600 y 1,200 pesos. Lo que la gente podrá ver en la televisión digital son más canales en uno solo. Por ejemplo, en el caso de Canal 10, podrá ver el Canal 10.1. O en el caso del Distrito Federal, en el Canal 11, se podrá sintonizar también el Canal 11.1 o el Canal 11.2. En este 2015, el apagón analógico se concretará en los estados de Baja California, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y Nuevo León. Además de Tamaulipas, Veracruz, Colima, Durango, Nayarit, en sus límites con Jalisco, el norte de Sonora, el sur de Coahuila y la región norte de Chihuahua. En la tercera fase, el apagón se concretará al Estado de México y el Distrito Federal. Hasta el momento, el gobierno federal ha entregado 4.3 millones de televisiones digitales dirigidas a familias de escasos recursos. Con el apagón, el Instituto Federal y de Telecomunicaciones mantendrá la regulación aplicable para estaciones de radiodifusión de televisión analógica, previendo que algunos permisionarios de televisión abierta podrían seguir dando el servicio o porque no se ha logrado la penetración de televisión digital en algunas zonas de cobertura. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez. Iniciaron ya las inscripciones del programa BKT de la Secretaría del Trabajo. Este jueves fue presentado el programa de capacitación dentro de la práctica laboral, también conocido como BKT, mediante el cual los jóvenes a partir de los 16 años podrán acceder a un empleo redituable sin tener que dejar sus estudios. Este es un subprograma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo, en el cual el gobernador Jorge Herrera Caldera nos ha pedido la mayor de las aplicaciones. Esta estrategia de BKT consiste en que las personas interesadas en recibir una capacitación en un espacio laboral estarán en posibilidades de recibir un apoyo por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte del gobierno del Estado, a través del Servicio Nacional de Empleo, con una beca que para el nivel de técnicos, vamos a ubicar dos niveles, técnicos y profesionistas. El nivel de técnicos, en su caso, van a estar recibiendo un apoyo de 2,938 pesos por mes, van a ser dos meses, y el nivel de profesionistas va a estar recibiendo 4,576 pesos por mes. No es una cifra tan alta, pero es una cifra básica que efectivamente cumple con el objetivo de apoyar las situaciones básicas para las personas que participen, que decían participar en esta estrategia que hemos denominado BKT, y que, insisto, consiste en que dos meses las personas van a estar vinculadas a un espacio laboral para que, a través de esa capacitación, esperemos que después de los dos meses queden integradas formalmente al trabajo, a ese espacio laboral, o al final de cuentas, esperemos no sea el caso, a aquellas personas que no logren vincularse por alguna situación a ese espacio laboral, por lo menos esos dos meses, esa capacitación le sirva como base para emprender una estrategia de carácter individual. Las inscripciones para los jóvenes interesados en formar parte de este programa están abiertas desde este jueves y hasta el viernes 18 de septiembre en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, ubicadas en Alberto Terrones, 107 Sur, teléfono 810-2496. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez. Gracias a todas las personas que se siguen comunicando con nosotros, la señora Dolores Pacheco de la colonia Mayagoytia dice, me están llegando los recibos de luz con cifras exageradas, solamente vive una persona, ¿qué puedo hacer? Pues definitivamente acudir a la CFE y con el historial que usted tiene de consumo, ahí le podrían hacer una revisión. La señora María del Carmen Galindo pregunta que cuándo van a pagar el receso de vacaciones a los interinos y nos dicen que en el Tierra y Libertad hay un drenaje tapado, ya lo hemos reportado a varias ocasiones, pero no acuden a hacer nada. En Tierra Blanca hay cinco casas antiguas de las cuales están a punto de caer que deberían de darles mantenimiento. Son algunas de las quejas que nos están haciendo llegar. Le agradecemos mucho el reporte. Vamos a una pausa. Regresamos. Nadie está preparado para decir adiós, pero hay ciertas despedidas que tienen que ser especiales. En Velatorios Garrido trabajamos con afecto y sensibilidad para hacer más fáciles los momentos más difíciles. sueñas con tu casa propia, haz tu sueño realidad. Fraccionamiento Milenio 450. Aprovecha el subsidio federal. Hermosas casas de una planta, dos recámaras. Aceptamos todos los créditos. Conócelas. Por circuito interior, pasando carril 2000. Informes 836-4750-836-4748. Llega Mega Cable Evolution y te presenta Mega Cable Play, la tele que va contigo. Disfruta miles de películas, series y deportes donde quieras, cuando quieras, en todos tus dispositivos. Contrata TV e internet de Mega Cable desde 399 pesos al mes y llévate tres veces gratis de Mega Cable Play, lo nuevo de Mega Cable Evolution. Ven a Collection Tenis y aprovecha las promociones que tenemos para ti. Pálese con crédito personal y comienza a pagar en diciembre. Además, obten un 20% de descuento en toda la tienda y con las tarjetas bancarias participantes a 13, 9 y hasta 12 mensualidades sin intereses. Promociones válidas del 1 al 15 de septiembre de 2015. ¡Te esperamos! Collection Tenis, tu energía, tu pasión, tu estilo. Un buen colchón es la clave para un buen descanso, por eso en el colchón real te ofrecemos un 15% de descuento adicional en modelos participantes de la marca América. También, un 30% de descuento adicional en línea 2 y línea Neutempo de la marca Terape. Llega sin intereses con tarjetas participantes. Visítanos en Boulevard Felipe Pescador, esquina con calle Patoni. Mister Transmision Service te resuelve los problemas en tu transmisión automática. Además, contamos con un extenso surtido en refacciones. Aprovecha este mes nuestra promoción en cambio de aceite. Te esperamos en Boulevard Francisco Villa 1910 frente a Castores o llama al teléfono 455-4535. Recuerda, Mister Transmisión está contigo. Con el Crediauto de Caja Hipódromo el auto de tus sueños está más cerca de lo que imaginas. Con la tasa de interés más baja, mayores facilidades y más beneficios. Acude a la sucursal de tu preferencia y pon tu vida sobre ruedas. El Crediauto de Caja Hipódromo es más barato y fácil. Caja Hipódromo unidos en el ahorro. ¿Tienes alguna discapacidad? ¿O eres adulto mayor? ¿Estás interesado en incorporarte a un empleo? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo te ofrecen el portal de abriendoespacios.gob.mx donde podrás encontrar vacantes de tu localidad y a nivel nacional. Para mayor información acude a oficinas del Servicio Nacional de Empleo Durango. ¡Esperamos! En Home Depot ya empezó la expo línea blanca y cocinas. Aprovecha el combo de lavadora y secadora Whirlpool que está al precio aún más bajo de $9,999 pesos. Además, hasta 20 meses sin intereses en línea blanca, muebles de cocina y mucho más. Puedes comprar este y miles de productos en homedepot.com.mx con Vipo haz más ahorrando. Dicen que la luna es igual en todas partes. Pero en mi tierra, Durango, la luna es otra luna. Kicham, 2015, del 16 al 20 de septiembre. Teatro Ricardo Castro. Bueno, estamos de regreso y déjeme decirle que hay dos personajes de la vida política local que se han manejado tanto en columnas políticas como en este ámbito de la rumorología que se da previo siempre a un proceso electoral. Podrían ser candidatos independientes. Uno de ellos se ha mencionado a la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leti Herrera, actual senadora. Otra, incluso se ha señalado, Adán Zoré Ramírez. Hoy, Rosauro Mesa interpreta la resolución que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asegura que con esto quienes aspiren a ser candidatos independientes de un partido político tendrán que esperarse tres años. En Durango hay tres requisitos específicos de los que se hacía referencia no haber sido candidato, no haber ocupado un cargo de elección popular o no ser dirigente de partido en los últimos tres años. En ese sentido, bueno, nosotros como legisladores garantizamos que esas candidaturas sean para los ciudadanos, no para personas que en un momento dado salen de un partido político y pretenden a través del chantaje o el revanchismo político pretenden encabezar una candidatura independiente. La visión, el objetivo y el espíritu del legislador fue que esa posibilidad fuera de los ciudadanos para no tener que utilizar un vehículo que es un partido político para llegar al poder, pero verdaderos ciudadanos. Entonces, no personas que en un momento dado no ven cristalizadas sus aspiraciones al interior de un partido y luego salen a buscar una candidatura independiente. En Durango hay estas intenciones como usted menciona de chantaje? Al menos en el PRI no, creo que en el PRI no. De esta manera, Rosabro Mesa deja en claro que quienes busquen ser candidatos independientes deberían de haber cumplido con estos requisitos de estar alejados de los partidos políticos al menos durante los últimos tres años y que realmente sean candidatos ciudadanos y no candidatos independientes por vendetas políticas. Con la imagen de Martín Roda Ramos informó para Tiempo y Espacio Luis Ángel Rodríguez. A pesar de todas las denuncias que aquí le hemos mostrado en Tiempo y Espacio y de todas las notas informativas que han sustentado esa información, pues bueno, aseguran que el abasto de medicinas está garantizado. Tiempo y Espacio fue invitado a hacer un recorrido por la bodega donde se guarda el medicamento que se utiliza en los centros hospitalarios de esta ciudad. De esta manera, David Bañales, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, rechaza las versiones que se han venido ventilando. La empresa hizo una redistribución de todos los medicamentos con el objetivo principal de eficientizar el uso de los mismos. Hay algunas entidades o algunas unidades que usan más un medicamento que otras porque tienen enfermedades características de la religión, de la región, perdón, o con más prevalencia de ciertas enfermedades. Esto nos llevó a hospitales de concentración como el hospital materno infantil, como el hospital 450, como el hospital de cancerología, a tener que usar ese stock de medicamentos, ese colchón. Y aunque reconoció que durante algunos días se dio el problema de abasto de medicina, asegura también que este problema se está resolviendo. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera. Bueno, vamos con este información, ¿se acuerda de las nubes? Otro terreno en pugna. Bueno, hoy estuvimos de nueva cuenta en el lugar y allá las diferencias entre los habitantes de las nubes y un particular están subiendo de tono hasta llegar a las amenazas. Así, al sonido de las campanas, los habitantes de este fraccionamiento las nubes se convocan cuando hay una situación de riesgo. Ellos están decididos a defender el terreno que dicen le pertenece a la iglesia. El problema que tenemos aquí es que el muchacho Luis Casas quiere la mitad del terreno de la iglesia. Aquí la iglesia ya tiene posesión de 18 años, ¿verdad? Entonces, lo que estamos peleando es precisamente el terreno para el templo y para los niños que están viniendo a lo que es el catecismo. Entonces, a las autoridades les pedimos que nos echen la mano. O sea, no estamos pidiendo para nadie en particular, es para toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, que sí se nos eche la mano porque ya tenemos 18 años aquí. ¿Y ya hay problemas porque derribaron una barda? Sí, este muchacho ya, de hecho, ya hizo una puerta en el lado de su casa pero que viene dando a la iglesia. La persona que es señalada de haber derribado la barda asegura en contraparte que este terreno le pertenece. Aquí esto es mío, yo tengo mi permiso. ¿Qué es esa barda? Pues es que la barda a ellos se les ocurrió venir a ponerla aquí donde yo tengo mi propiedad. Sí, o sea, los ahorros que tenían ellos ahí en su cochinito vinieron y me lo pusieron aquí en mi terreno y luego quieren que yo les dé mi terreno porque ellos pusieron sus ahorros en mi terreno. Todas las autoridades han venido a quererme llevar arbitrariamente y pues yo con todo el derecho que me pertenece pues he salido, he logrado salir del problema por los documentos que he presentado yo. y ante el tema difícil, cada vez más complicado incluso con amenazas es urgente la intervención de la autoridad. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones reportera. El gobernador del estado invita al festival revueltas que también tendrá parte de él en la laguna. El festival revueltas es el evento cultural más importante de nuestro estado y año con año nos hemos esforzado por mejorar la calidad, los contenidos y abrir los alcances en cuanto a la cobertura territorial en el programa del festival revueltas. Es un compromiso de hacer del arte y la cultura un factor de unidad. Llevar el arte y la cultura a todos los rincones del estado para promover el orgullo de ser duranguense. Llevar el arte y la cultura a todas partes para que todos grandes y chicos en las ciudades y en las comunidades rurales estaremos en los prácticamente 39 municipios pero en diferentes comunidades de cada municipio donde vamos a disfrutar estos espectáculos tan diversos. Espectáculos de primer nivel como el que pudimos ver ahora en esta presentación del festival cultural revueltas en la laguna. Bueno y déjeme decirle que tenemos ayer vino una persona María Guadalupe de la Olla Reyes del fraccionamiento Granja Graciela ella nos decía que aquí se hicieron comentarios por parte del público en contra del oncólogo del liste de apellido López por algún maltrato dice a mí por el contrario me dio muy buen trato tanto a mi persona como a los demás pacientes y yo quiero dejar constancia de eso y ella quería que nosotros hiciéramos público esta inquietud porque dijo que está escuchando al noticiero cuando oyó el comentario inmediatamente se dejó venir nosotros transmitimos su inconformidad. La señora Laura Calderón dice en laderas del Pedregal las calles se encuentran en pésimo estado y bueno ya hemos hecho el reporte de las autoridades pero no nos hacen caso la señora María del Carmen Galván del fraccionamiento Canelas desde hace tres días no contamos con nada de agua llamado a aguas del municipio. Eso es muy importante porque necesario el vital líquido un poquito más fresco el clima así va a estar nos decía el ingeniero Florencio Rodríguez pero el agua es vital. Vamos a la pausa tres de la tarde once minutos regresamos. Más planes para todos los viernes super ofertas progreso abre sus puertas con descuentos del 10 al 50% en ropa de temporada para toda la familia además descuentos en calzado el 10 al 50% visítanos y aprovecha las grandes ofertas Progreso 104 Sur entre 5 de febrero y Pino Suárez super ofertas progreso solo usted falta gran rato y de ofertas en muebles para el hogar solamente 120 horas con precios en muebles que no volverás a ver paga como quieras tarjeta de crédito contado y apartado Expo Fiesta Muebles Boulevard Lasalle frente al hospital del niño esquina Felipe Pescador y Laureano Roncal Tienes bochornos olvídate del calor ven a Ferretería Corón aquí encontrarás una gran variedad de ventiladores aire lavado mini splits refrigeradores y mucho más para este verano visítanos en 20 de noviembre esquina con Blas Corral además contamos con un amplio estacionamiento y servicio a domicilio gratuito en Home Depot ya empezó la Expo Línea Blanca y Cocinas aprovecha el combo de lavadora y secadora Whirlpool que está al precio aún más bajo de 9,999 pesos además hasta 20 meses sin intereses en línea blanca muebles de cocina y mucho más puedes comprar este y miles de productos en Home Depot punto com punto MX Home Depot haz más ahorrando terrenos en venta en la colonia El Peñón dando vuelta por el registrillo medidas de 8 por 20 metros precios de 4,500 hasta 7,000 pesos más información a los teléfonos 6181707771 y 6181818317 papelería en regla librería 8A te invita a conocer su nueva instalación donde podrás adquirir el paquete de libros para tu ciclo escolar además 6 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes en librería 8A nos preocupamos por brindarte la mejor atención con precios de lista descuentos factura 100% deducible y garantía de que si no lo tenemos te lo conseguimos dicen que la luna es igual en todas partes pero en mi tierra Durango la luna es otra luna Kicham 2015 del 16 al 20 de septiembre Teatro Ricardo Castro buscas el mejor lugar para pasar tu tiempo encuentra todo y con un servicio único ven a Plaza City Mall encuentra los mejores menús en nuestros restaurantes además contamos con gimnasio farmacia salón guardería tienda de mascotas tecnología y más Boulevard Durango 111 pasando al 130 el mejor ambiente y el mejor servicio solo en Plaza City Mall las noticias aquí y ahora Bueno vamos con información de carácter municipal porque el presidente Esteban Villegas entregó un domo con este ya suma 93 con los entregados Un espacio protegido para realizar desde actividades deportivas hasta cívicas tendrán los alumnos del Cebetis 89 luego de que Esteban Villegas entregara un domo en este centro escolar En mi campaña prometí hacer 50 domos en tres años y apenas vamos en el segundo año y yo espero antes de que termine el 2015 poder llegar a 100 para duplicar la meta Con la entrega de esta infraestructura se impulsa el desarrollo de las nuevas generaciones que son apoyadas también a través de becas y diversos estímulos un espacio un espacio donde va a poder desarrollarse entrenamientos ensayos muchos grupos deportivos culturales cívicos van a poder estar aquí y lo van a seguir haciendo muchas generaciones más A la fecha se han entregado 93 domos en igual número de escuelas y se espera que la cifra llegue a 100 a diciembre de este año Vamos a seguir trabajando mucho y hoy en el 89 vengo a decir compromiso cumplido Misión Funeral Raúl Flores Excelencia en el servicio funerario presenta Llegó el momento de darle a conocer el obituario del día de hoy lamentablemente falleció María Asunción Rodríguez Vázquez se vela en domicilio conocido en San Pedro de Coahuila en Buenaceví Durango sus honras están pendientes Falleció Flor Ortiz se vela en domicilio conocido en Los Nogales en el municipio de Buenaceví Durango sus honras están pendientes Falleció Roberta Rivera Barrasa se vela en domicilio conocido en Los Nopales en el municipio de Buenaceví Durango se despide en el panteón del lugar Perdió la vida también Kevin González Alvarado se vela en calle 2 de mayo número 303 de la colonia Miguel de la Madrid se despide en el panteón de Oriente a todos los familiares y amigos de estas personas por supuesto les mandamos nuestras condolencias y les deseamos y les deseamos pronta resignación Misión Funeral Raúl Flores y Previplan de Misión Funeral presentó Fíjese esta historia hoy vecinos de Alberto Terrones estuvieron denunciando en la primera edición de Tiempo y Espacio la colocación de parquímetros cuando nosotros llegamos al lugar ya habían derribado otros vecinos estas estructuras Habitantes de las calles Aquiles Cerdán Alberto Terrones y calle Negrete están inconformes por la colocación de parquímetros en esa zona de la ciudad la inconformidad ha llegado a tal punto que algunos habitantes decidieron en la noche derribar los parquímetros Alrededor como una semana empezaron a poner los parquímetros no nada más aquí en el Jardín Vizcaya sino en las calles aledañas sin previo aviso sin ninguna consulta por parte del municipio lo cual yo considero que de parte del presidente municipal está violentando nuestros derechos como ciudadanos al querernos imponer parquímetros afuera de nuestras casas somos habitantes que tenemos ya viviendo aquí 50 años 40 años y no se nos tomó en cuenta para tomar esa acción El resto de los vecinos se dio a la tarea de reunir firmas casi 100 firmas se han reunido hasta este momento Cerca de 100 señorita Y todos son de por aquí de por la zona Así es Más de 100 firmas Es correcto Y es que ellos aseguran hay todo un consejo que se está reuniendo ante esta inconformidad Las autoridades municipales no les consultaron Mucha de la gente que llega aquí la mayoría se están aquí varias horas 4, 5, 6 horas que trabajan por aquí dejan su carro su carro sacionado Entonces serían no sé qué cantidad pero alrededor 35, 40 pesos diarios de estar pagando parquímetro toda la semana O sea que no se nos hace que sea justo O sea la gente no gana tanto como para eso y si así lo ganara pues no tienen por qué gastarlo en eso Además no nos consultaron Dicen que hicieron una consulta pero les pedimos evidencias A ver muéntenos evidencias pues no hay evidencias O sea no es cierto no vienen a consultar Y por eso piden que la autoridad dé marcha atrás a este proyecto Con la imagen de Omar Díaz Verónica Terrones reportera Y no es el único lugar hay más todavía lugares donde se tiene planeado aumentar los cajones de estacionamiento aquí estamos viendo de la colonia Nueva Vizcaya pero y es que ante la crecida de automóviles por supuesto pues el municipio está con este proyecto de ampliar los cajones de estacionamiento con parquímetro Pero en puntos y en zonas que pueden representar un conflicto por ejemplo nos dicen los mismos habitantes de este jardín Vizcaya vecinos de este jardín que en la sección 44 no les hizo ninguna gracia porque también van a tener que pues aportar Ahora algunos dicen llegan colocan el parquímetro como nosotros ya vimos que van a colocar parquímetro queremos hacer la cochera en la calle o sea dentro de su vivienda y resulta que el parquímetro queda en medio entonces después van a tener que iniciar un trámite para pedir el retiro de ese parquímetro Dice que en ese caso si los hubieran consultado todos estos problemas se hubieran evitado Recordarás que hay un proyecto que estaba incluso sometido al INA estaba en revisión para hacer un estacionamiento subterráneo bajo la plaza cuarto centenario que de alguna forma aliviaría en el primer cuadro la ciudad el tema del estacionamiento pero como no ha sido aprobado el tema de los parquímetros va a seguir creciendo es algo que ya advirtió el municipio pues vamos a ver cuántas quejas más Se juntan Así es Bueno y reconocen las autoridades a través de la directora de finanzas municipales que ellos no les preguntaron antes de colocarlos Esta área ya se había contemplado ya la teníamos en estudio por la movilidad que tiene en cuanto al área comercial yo creo que ahí tuvimos un poquito de desfase con la empresa ya que se nos adelantó a la plática que nosotros pudiéramos tener con los vecinos de esta área pero esperamos estarnos acercando pues en estos días para platicar con ellos y pues escuchar sus sugerencias o ver de qué manera se puede llevar a cabo de una manera que los dos tengamos el ganar-ganar ¿no? ¿Nunca se consultó a los vecinos entonces? No, es que tenemos nada más el estudio de viabilidad perdón de vialidad y el área de desarrollo urbano pero la siguiente etapa es la de consulta con los vecinos y las pláticas y demás pero la empresa como ya la traemos con el tiempo encima sobre la instalación pues se nos adelantó a hacer las perforaciones y todo pero estamos en eso también y obviamente es para darle un beneficio a la ciudadanía no crearle molestia esto fue lo que reconoció la titular de finanzas municipales quien dijo que en los próximos días esperan finalmente reunirse con los vecinos de la colonia Nueva Vizcaya para clarificar la situación en torno a la colocación de estacionómetros sobre diversas calles como es el caso de Negrete la avenida 20 de noviembre y la calle Alberto Terrones con imagen de Martín Roda Ramos informó para tiempo y espansio Luis Ángel Rodríguez aquí estamos en la discusión Verónica y yo de efectivamente de quien es la banqueta porque efectivamente dices muy bien si hay una fuga de agua yo pago la reparación si es de la banqueta hacia acá si no barres tu banqueta yo pago la multa exactamente pero yo aparte quien la barre yo claro y aparte se supone que es propiedad de la persona hasta la banqueta entonces pero por ejemplo si tu la obstruyes te multan pero si te colocan un parquímetro sin permiso donde aparte ni modo que estés pagando por estacionarte afuera de tu casa exacto es un tema interesante si le decía yo a Jorge que hace como dos años yo hice un material precisamente de investigación preguntando de quien es la banqueta o sea como me suena así como que las obligaciones son mías pero los derechos no claro entonces yo le preguntaba a las autoridades y les decía oiga de quien es la banqueta y me decían de los dos y yo le digo si pero usted me deja las obligaciones y los derechos no y decía las autoridades de la pasada administración municipal me decían no es que aquí hay como una armonía urbana entonces es de los dos cuando les conviene claro entonces imagínate como tú dices pagar por estacionarte afuera de tu casa si imagínate porque hay zonas en el centro histórico donde no hay donde estacionarte más que afuera de tu casa y aún así te tienes que poner parquímetro está complicado pero bueno cambiemos de información porque Durango va a ser el invitado de honor de la feria de Zacatecas Durango lleva cultura tradición gastronomía música y costumbres a la feria nacional de Zacatecas 2015 en el pabellón que los gobernadores Jorge Herrera Caldera y Miguel Alonso Reyes inauguraron en el marco de estos festejos permitirá todavía dar a conocer más las bellezas las cualidades que tiene Durango en la gastronomía en las artes en la historia más hoy son parte de esta gran vitrina que se muestra a todos los zacatecanos y visitantes de otros estados incluso de Estados Unidos fortaleciendo los lazos culturales entre estos estados Durango se trasladó a través de artesanías indígenas dulces el mole de alacrán y el caldillo durangueño licores vestimentas típicas además de lo ya tradicional como el show Villas del Oeste presentación de leyendas bailables regionales y mucho más pues damos una muestra de nuestra cultura de nuestro arte de nuestros héroes de nuestras redes indígenas y estamos con mucho gusto para compartir con el pueblo de Zacatecas hasta el 21 de septiembre los zacatecanos disfrutarán de este espacio donde podrán degustar y conocer sobre la cultura y tradiciones de Durango en Durango crecemos son las 3 de la tarde con 25 minutos pues Durango de invitado a Zacatecas la feria de Zacatecas es en el mes de septiembre y bueno pues interesante ¿no? habrá que ver el cartel a ver que tan buena está por lo pronto la señora González dice la colonia Santa María se hace un llamado al alcalde para que nos apoye con el domo en la escuela Morelos el señor Andrés Romero de Villas del Guadiana ya tenían pensado poner los parquímetros esto con permiso los vecinos o no ya que estos nunca los toman en cuenta y nos preguntará Edgar si en Twitter y tiene razón en qué le va a servir o qué beneficios van a tener los ciudadanos de lo recaudado por los parquímetros esa es una muy buena pregunta y esto es parte de lo que se debe de informar a veces pues cuando se toma una decisión la autoridad si comunica tiempo se ahorraría después las controversias primero informar y luego realizar o a lo mejor hay quienes dicen lo mejor pedir permiso ¿cómo dice pedir perdón que pedir permiso? vamos a la pausa a tres de la tarde 26 minutos regresamos sueñas con tu casa propia haz tu sueño realidad fraccionamiento milenio 450 aprovecha el subsidio federal hermosas casas de una planta dos recámaras aceptamos todos los créditos conócela por circuito interior pasando carril 2000 informes 836-4750 836-4748 colegio españa brinda las bases necesarias para que tus hijos puedan afrontar los retos de un mundo competitivo la mejor preparación en inglés y otros idiomas potencializamos la tecnología como un aliado en su aprendizaje desarrollo de sus competencias integrales y liderazgo jóvenes comprometidos en el medio ambiente los mejores alumnos están en colegio españa pisos y más identifique su tienda pisos y más sienta la satisfacción de obtener un buen producto a un buen precio y renueve los espacios que más motivan sus descansos con ideas y colores de vanguardia visite cualquiera de nuestras sucursales pisos y más identifique las ofertas que tenemos para su diseño pisos y más embellece su espacio pisos y más viva la independencia y viva super tianguis porque tiene las mejores ofertas para ti camisa de caballero 98 pesos pantalón de mezclilla caballero 98 pesos disfraces con 10% de descuento además mayón térmico para dama 3% blusas 3% solo en super tianguis progreso 104 sur solo usted falta gran rai de ofertas en muebles para el hogar solamente 120 horas con precios en muebles que no volverás a ver paga como quieras tarjeta de crédito contado y apartado expo fiesta muebles boulevard lasalle frente al hospital del niño esquina peli de pescador y laureano roncal ahora también amigo óptimo tiene beneficios sin frontera si hablas de méxico eeuu tu llamada cuesta como local con amigo óptimo tus minutos mensajes y megas cuestan lo mismo en méxico y eeuu además si estás allá y recibes una llamada no te cuesta y tus números gratis son gratis acá y allá si eres usuario de amigo óptimo o amigo óptimo plus ya cuentas con él ahora con amigo óptimo estar en estados unidos es como estar en méxico ya está aquí crédito y máquinas de coser rectas remalladoras bastilladoras resorteras hilos y accesorios para toda la industria del vestido venga adquiera su máquina y liquide la en cuatro pagos viva méxico viva yaza todo el mes de septiembre descuentos para gritar de gusto llévate la llanta ciento setenta y cinco setenta ring trece desde quinientos diecinueve pesos neto ola doscientos treinta y cinco setenta y cinco ring quince desde mil treinta y nueve pesos neto pregunta por nuestros paquetes de servicios ya está a donde vaya aplique restricciones dicen que la luna es igual en todas partes pero en mi tierra durango la luna es otra luna kicham dos mil quince del dieciséis al veinte de septiembre teatro ricardo castro buscas el mejor lugar para pasar tu tiempo encuentra todo y con un servicio único ven a plaza city mall encuentra los mejores menús en nuestros restaurantes además montamos con gimnasio farmacia salón guardería tienda de mascotas tecnología y más boulevard durango ciento once pasando al ciento treinta el mejor ambiente y el mejor servicio solo en plaza city mall ya visitaste la página del siglo de durango que esperas el siglo de durango punto com punto mx información actualizada minuto a minuto galerías videos y artículos para compartir rápidamente en redes sociales descarga la aplicación del siglo de durango en tu celular para acceso más rápido haz clic visítanos el siglo de durango el periódico diferente el que te gusta y tú lo sabes bueno nos están llamando los habitantes del barrio de tierra blanca usted recordará que estuvimos comentando aquí que los señores de tambitos pues seguían haciendo de las suyas ahí molestando a unas jóvenes adolescentes y que los vecinos ya no los querían afuera de este comedor resulta que ya no están y nosotros lo constatamos porque pasamos ahí para dar una vuelta ayer y efectivamente ya no están pero me manda un mensaje uno de los vecinos de tierra blanca y me dice que están a una cuadra en un terreno que está solo es un terreno abandonado donde se reúnen muchos de ellos ya no sabemos qué hacer pues ahora se han desatado los robos nos abren los autos ofenden a las mujeres y a los niños se recorrieron una cuadra atención a las autoridades porque nos dice que siguen los problemas en el barrio de tierra blanca y vamos al pronóstico del clima con Pau aquí en Durango ya está a tu alcance la liberación de desechos y toxinas de forma inmediata con hidroterapia de colon BISANA presenta gracias por reiniciar con nosotros en la sección del pronóstico del tiempo les informa Paola Castillo y qué condiciones nos esperan en cuanto al clima esta semana hemos podido tener la presencia de lluvias dispersas acompañadas de rachas de viento esto a causa del frente frío número uno que se posiciona en la frontera norte de Chihuahua así como bajas presiones y remanentes de varios sistemas que están generando inestabilidad en el tiempo vamos directo a conocer nuestros valores actuales en este jueves ya 10 de septiembre en Durango iniciamos con una temperatura mínima de 17 grados centígrados la máxima está alcanzando solamente los 29 un día que luce parcialmente nublado así las condiciones para este día para las próximas 72 horas es momento de observar el día jueves iniciamos con una temperatura mínima de 18 grados centígrados la máxima está alcanzando los 29 mismas probabilidades de lluvia así que hay que permanecer muy 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 bien informados el día sábado y el domingo la temperatura mínima estará en los 16 grados centígrados la máxima está alcanzando valores de entre 29 y 30 grados centígrados mismas probabilidades de lluvia esto a causa de bajas presiones y de varios sistemas si usted va a viajar o tiene planes de visitar alguno de los diferentes vecinos es momento de observar la temperatura actual del distrito federal el día de hoy hay probabilidad de tormenta eléctrica cielo cargado nublado con potencial de lluvia una temperatura mínima de 14 grados centígrados la máxima está alcanzando solamente los 23 vámonos directamente a observar qué es lo que está sucediendo en Guadalajara mismas condiciones probabilidad de tormenta eléctrica con una temperatura mínima de 17 grados centígrados la máxima está alcanzando solamente los 25 directo nos vamos hacia Monterrey donde bueno siempre hace bastante calor sin embargo algo de nubes por ahí bloqueando el sol con una temperatura mínima de 23 grados centígrados la máxima está alcanzando solamente los 31 bueno y vámonos directo hasta Torreón donde también sucede lo mismo por causa de bajas presiones tenemos los cielos nublados cargados si cabe la probabilidad de lluvia sin embargo la temperatura máxima está alcanzando los 33 y la mínima en Torreón el día de hoy se queda en los 24 ya para finalizar este resumen informativo respecto al clima en Mazatlán en la playa el día de hoy hay probabilidad de tormenta eléctrica con una temperatura máxima que está alcanzando los 32 y la mínima se queda registrada el día de hoy en los 24 por otra parte continuamos con actividad anticiclónica con termómetros que podrían alcanzar los 40 grados centígrados las medidas preventivas es hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados y en otros detalles ya hay en Durango hidroterapia de colon para eliminar desechos y toxinas de forma inmediata y en Bizana a un precio sumamente accesible de 900 a solo 490 pesos faciales con aparatología para que tu rostro proyecte lo mejor de ti de 350 a solo 210 pesos y para que este verano tus pies luzcan bellos y radiantes pedicure profesional de solo 220 a 175 pesos visita Bizana que se encuentra en el bulevar Felipe Pescador frente a Sams aprovecha de estas promociones hidroterapia de colon en 490 pesos faciales con aparatología 210 pesos y pedicure profesional en solo 175 pesos haz tu cita al teléfono 813-1196 y búscalos también a través de Facebook hasta aquí mi participación en la sección del pronóstico del tiempo muy buen provecho los espero mañana ya viernes aquí en Durango ya está a tu alcance la liberación de desechos y toxinas de forma inmediata con hidroterapia de colon Bizana presentó bueno seguimos con algunos comentarios del público me dice una persona del auditorio dice el caso que ustedes presentaron le sucedió a mi papá y está documentado también en el seguro social el señor que sale con ustedes es joven en el caso de mi papá está encamado y está perdiendo la vida el rechazo que ellos llaman de la pieza en realidad es una bacteria que se está dando a papá lo consultó un infectólogo nos dice esta persona nos dice que es tan fuerte la bacteria que cualquier pieza o lo que le pongan causará rechazo entonces también había recibido ya el mensaje de Dani Armas que me dice que están investigando este caso pues si requiere una pronta investigación por supuesto vamos a la pausa 3 de la tarde 35 minutos 25 grados centígrados dicen que la luna es igual en todas partes pero en mi tierra Durango la luna es otra luna Kicham 2015 del 16 al 20 de septiembre Teatro Ricardo Castro Fraccionamiento Galicia viviendas ecológicas equipadas con dos recámaras sala, comedor, cocina, baño y cochera espacio para posible crecimiento cuenta con todos los servicios y pavimentación aceptamos todos los créditos y con posibilidad de subsidio informes 1-92-0-1-67 un proyecto más de Grupo Logo ¿Ya leíste hoy el siglo de Durango? ¿Qué esperas? Aquí puedes encontrar toda la información que buscas sin restricciones Entérate de lo que pasa en Durango, México y el mundo todos los días del año Somos el periódico que lee el 90% de la población económicamente activa de Durango En cada una de nuestras secciones encontrarás artículos de interés para ti y tu familia Pídelo a tu voceador o búscalo en la tienda de la esquina El siglo de Durango El periódico diferente El que te gusta y tú lo sabes El año pasado se perdieron 310 mil hectáreas de bosques y selvas casi equivalente al estado de Tlaxcala A este paso México será un desierto muy pronto La mayoría de estos incendios son provocados por empresarios abusivos que buscan ganar más dinero de manera ilegal con la agricultura o la ganadería El Partido Verde promovió una iniciativa para que los bosques y selvas incendiados no puedan ser utilizados en los próximos 20 años En el Partido Verde seguiremos trabajando para un México más verde Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral Con dicho criterio cerca de 4 mil mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tú tomas la decisión nosotros la protegemos Nos comprometimos a combatir la desigualdad y estamos cumpliendo En 3 años 5.5 millones de adultos mayores ya reciben una pensión Cumplido 5.7 millones de jefas de familia ya cuentan con seguro de vida Cumplido La Cruzada Nacional contra el Hambre beneficia a 4.5 millones de mexicanos Cumplido Con Prospera se apoya a más de 6 millones de familias Cumplido Y se construyeron o modernizaron más de 500 unidades hospitalarias Cumplido Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza Mover a México Gobierno de la República En México somos trabajadores alegres optimistas y hasta algo picarones ¿Te imaginas eso en una foto? Te invitamos a que te tomes una foto de cómo sientes que eres mexicana o mexicano Participa en el segundo concurso nacional de fotografía Sentimientos de México Esta vez con el tema Así soy mexicana o mexicano Consulta las bases en www.gobernacion.gov.mx Envía tu foto antes del 23 de octubre Mover a México Secretaría de Gobernación Gobierno de la República El mexicano le chambea Se esfuerza por el jale Le gusta la cura Es entrón y no le gusta chapear Es fregón Él jala parejo Le encanta el reventón Se junta siempre con la raza Por estas y muchas cosas más estamos muy orgullosos de ser mexicanos ¡Viva México! Canal 10 ¡Vive la independencia! Síguenos en Twitter Arroba Canal 10 Durango Visita nuestra página de internet www.canaldies.com.mx Continuóntimos Aquí en Durango Ya está a tu alcance La liberación de desechos y toxinas de forma inmediata Con hidroterapia de colon Visana Presenta Bueno, estamos listos para ir a los espectáculos pero antes déjeme darle dos avisos Uno se comunicó el delegado del Seguro Social nos ha dicho que ha ordenado una investigación puntual sobre el caso del señor Efraín y se va a llegar a las últimas consecuencias Y dos decirle que nos acaban de llamar los vecinos del jardín cercanos a la zona del jardín Vizcaya y nos dan la noticia de que hace unos instantes llegaron pues vehículos de la presencia municipal ya retiraron todas las estructuras de los parquímetros ahora tendrán que rezanar las banquetas pero bueno ya se agradece por parte de los vecinos que se han llevado los postes de los parquímetros que finalmente serán retirados solamente quedaron los del jardín Vizcaya ahí en frente de transportes donde si está muy pesada el área de estacionamiento pero retiraron los que están en el área habitacional que era lo que ellos estaban planteando mayormente entonces pues enhorabuena Buena vecina buena noticia para los vecinos y lo del seguro social pues ojalá porque también no es necesario que sea una denuncia en un medio de comunicación para que se aplique bien el servicio de salud pero bueno cambiemos de tema porque ya está aquí Fito Calderón con los espectáculos ¿Cómo están Jorge Avero? Buenas tardes saludos especiales a todos nuestros amigos en casa es tiempo de espectáculos y vamos a iniciar de inmediato con la historia de Ninel Conde y Juan Cepeda recordemos que apenas el martes por la noche Juan Cepeda abandonó el reclusorio con presunción de inocencia y a partir de ese momento comenzó a escribirse un nuevo capítulo en esta historia llena de contradicciones y por supuesto choque de declaraciones aquí lo que dijo Ninel el día de ayer en el programa El Gordo y la Flaca obviamente pues bueno siempre habrá versiones que le convengan a cada quien y lo entiendo pero mira yo tengo la conciencia tranquila yo sé yo sé que yo peleé por mis derechos yo peleé por un patrimonio que me costó muchísimos años al lado de mi madre y muchas veces me preguntan ¿por qué lo hiciste? por eso porque es un patrimonio que me costó mucho trabajo que es mío y al final del día pues bueno se logró recuperar solo una parte pero yo me quedo con la conciencia tranquila de que hice lo correcto y que en el momento que ya vi que no había manera de avanzar más decidí dejar las cosas ahí por más que le insistimos a él preguntándole ¿pagaste? ¿le pagaste a Ninel a lo mejor o toda la cantidad o parte de no responde si sí o no o sea ellos se basan su defensa se basa en decirlo saqué inocente pero si él llegó a un acuerdo quiere decir que de alguna manera acepta su responsabilidad que te muestran en dónde dice que salió inocente a mí me encantaría yo entiendo esa parte porque cualquier persona va a querer limpiar su imagen va a querer salir lo menos raspado y lo entiendo pero aquí tenemos que ser conscientes cada quien se lleva su golpe yo perdí mucho dinero mucho desgaste embarazada en los juzgados por hacer una maldad o por hacer algo inventado yo no me voy a ir a meter embarazado un juzgado yo no me voy a ir a decir mentiras a la ley una juez no puede dictar una orden de aprensión porque se le ocurrió un... este... primero bueno primero fue el fiscal el que dictaminó que había elementos después fue la juez que dictó una orden de aprensión y por algo él estuvo ahí gracias a Dios ya se acabó yo me encantaría que esto ya se acabara que le vaya súper bien me da mucha pena que esto haya tenido que llegar hasta donde llegó yo jamás pensé te lo confieso que también se salió de las manos jamás pensé que fuera a durar tanto yo pensé que al él ver que la justicia estaba pues ahora sí que encontrando los elementos iba a apagarme y ya pero pues no se siguió se siguió meses meses y tampoco era mi deseo que pues una persona con la que compartiste tantos años esté pasando las decaín tanto tiempo ¿no? pero simplemente era justicia yo creo en las instituciones y en la ley de nuestro país y estoy muy agradecida porque siempre se portaron conforme a derecho y hasta el día de hoy lo que logramos acordar pues se dio como lo teníamos pactado espero que ya esto termine aquí espero que el señor entienda que ya que ya este viva su vida disfrute lo que él tenga que disfrutar porque cada ser humano nos merecemos ser felices y ya ¿no? entonces para nada más aclarar si te pagó parte de ese dinero si me pagó parte de ese dinero yo tengo un contrato de confidencialidad el cual pues bueno yo respetaré lo que dice el convenio y evidentemente en los tribunales está asentado que yo manifesté que estoy digamos reparada del daño eso significa pues que se me fue entregada se me fue entregada el dinero obviamente pues ellos darán su versión yo sé Dios sabe él lo sabe que él me pagó una parte pequeña y que él sabe que le perdoné una deuda y que él sabe que Dios todo lo ve y que a la gente no la podemos engañar y que de aquí se quede todo y que aquí termine todo esa es la versión de Ninel Conde pero ahora tenemos su contraparte la expareja de la cantante y actriz quien la pregunta expresa de qué le diría a Ninel Conde si la tuviera al frente dijo que no quiere saber absolutamente nada de ella es Juan Cepeda Raúl Lili muy buenas buenas tardes pues sí fueron siete meses muy difíciles en los que pasaron muchísimas cosas hoy doy gracias a Dios y le doy gracias a las autoridades que esto ha llegado a este fin un tribunal colegiado en el cual hay tres magistrados o tres jueces este revisando mi caso determinaron que no había elementos para ser juzgado que no había elementos para que se dictara al orden de aprehensión o sea que nunca existieron elementos para que yo estuviera en prisión ahora ¿cómo caes en prisión entonces Juan? porque acabamos de escuchar a Ninel Conde hablando de su patrimonio cuando ella habla de este patrimonio que dice que lo creó con su madre y también habla de tres millones de pesos ¿qué pasó exactamente? ¿retiraste tú esta cantidad de dinero sin pedirle permiso a ella? mira eso jamás sucedió yo jamás tomé ningún dinero todo esto ya está demostrado con peritajes y actuaciones judiciales dentro del juzgado y definitivamente lo que yo no entiendo es este de dónde nace el odio y el rencor y todo este tipo de cosas cuando vivimos siete años una relación en la que no tuvimos ningún problema hasta que sucedieron los acontecimientos que hoy fueron públicos y que causaron nuestra separación definitivamente no entiendo no es una cantidad ni siquiera significativa para lo que fue nuestra relación en cuanto a economía Juan yo lo que no entiendo de verdad porque no entiendo muy bien las leyes desde México no entiendo si tú dices que ahora te encuentran que tú no eres culpable de nada de esto entonces ¿quién te paga esos siete meses que tú estuviste en la cárcel? Mira Raúl este primero de la que te salvaste y segundo definitivamente las leyes americanas son muy diferentes a las leyes mexicanas en México uno es culpable hasta que demuestra su inocencia que fue mi caso y en Estados Unidos uno es culpable hasta que la autoridad le demuestra la culpabilidad no es culpable pero no es culpable pero tenías que tener suficientes pruebas para ponerte en la cárcel te pusieron y de momento dijeron estas pruebas verdaderamente no existen según lo que tú estás diciendo en el día de hoy como un cambio que hay del principio al día de hoy acabamos de escuchar a Ninel Juan un momento y Ninel se ha dicho que la fiscal fue la fiscal cuando ella presenta su argumento fue una fiscal la que tomó esta decisión sí yo quiero dejar bien claro y se los digo con toda claridad que todo este proceso inclusive mi aprehensión está llena de irregularidades y de situaciones extrañas en donde hubo apoyo mano negra de muchísima gente para llegar a esta situación cuando tú estás hablando perdóname Juan 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 perdóname que te interrumpa tú dices manos negras que te hicieron que tú llevaras a esto te estás refiriendo a que quizás estaba envuelto el esposo de Ninel Conde ahora o el compañero de él el padre de su hijo no me estoy refiriendo específicamente a las autoridades nunca hubo elementos para que surgiera la orden de aprehensión las autoridades violaron un amparo que es un instrumento legal para proteger a las personas me detuvieron sin un orden de cateo hay muchísimas irregularidades a las cuales yo no quisiera entrar pero que definitivamente a la hora de que esto llega ya con un tribunal más serio pues lo echan para abajo no tiene validez las pruebas y las acusaciones que fueron presentadas en su caso por Ninel así las cosas en esta historia Juan asegura que no hubo resarcimiento del daño y tampoco sabe el motivo por el cual Ninel decidió demandarlo por su parte Ninel Conde asegura que hace responsable a Juan Cepeda de cualquier daño a ella o a su familia y ahora vamos a cambiar de tema radicalmente y es que un famoso se unió al club de Carmelita Salinas y Paquita la del barrio con eso de las pestañas postizas estamos hablando de Vicente Fernández Junior quien decidió según una fuente cercana al cantante ponerse pestañas postizas porque decía que sus ojos le parecían muy pequeños y ahora lucen un poco más grandes estamos viendo en pantalla algunas fotografías de hace algunas semanas y ahí precisamente vemos la extensión de la pestaña ¿qué tal Vero? ¿qué tal? ¿no se puede mojar? no pero no le quedan bien un charro con pestañas postizas no pues él dice que está muy contento porque ahora se le ven los ojos más grandes entonces lo está disfrutando mucho sin comentar sin comentar diría fíjate David Alfaro Siqueiros ay es que no tenemos tiempo pero rápidamente David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera iban a Europa y ellos decían que en su país éramos muy machos ajá y entonces una vez vieron a una persona con pestañas postizas y otra ropa y lo golpearon esto está narrado en el libro entre la piel y la entraña de Julio Scherer y entonces imagínate yo me imaginaba a David Alfaro viendo a los charros con pestañas postizas y dije como que sí quedó muy afectado después del rompimiento o gritando como el de la camioneta pero que dijo necesito un cambio ya sé pestañas postizas que es eso señores muy machos así las cosas con Vicente Fernández Junior y antes de despedirme quiero decirles que en Durango ya hay hidroterapia de colon ¿para qué? pues para que tú elimines desechos y toxinas de forma inmediata ¿en dónde? pues en Bizana además a un precio sumamente accesible de 900 a sólo 490 pesos además te cuento que tienen faciales con aparatología para que tu rostro proyecte lo mejor de ti de 350 a sólo 210 pesos y para que este verano tus pies luzcan bellos y radiantes tienen pedicure profesional de 220 a sólo 175 pesos visita Bizana en Felipe Pescador frente a un conocido centro comercial y aprovecha estas promociones voy a recordarte las hidroterapia de colon 490 pesos facial con aparatología 210 pesos y pedicure profesional 175 pesos además puedes hacer tu cita al teléfono 813-1196 y Bizana también está en Facebook hasta aquí lo mejor de los espectáculos y recuerda que el día de mañana tenemos una cita muy importante en punto de las 9 con lo mejor del entretenimiento en Como en Casa muy buenas tardes a todos gracias Jorge gracias Vero muchas gracias Fito nos vamos a la pausa volvemos no, no, no eso de las pestañas no bueno todavía no nos vamos al corte son las 3 de la tarde con 52 minutos estamos preparados vamos a la pausa ya está a tu alcance la liberación de desechos y toxinas de forma inmediata con hidroterapia de colon Bizana presentó para accionamiento Galicia viviendas ecológicas equipadas con dos recámaras sala, comedor, cocina baño y cochera espacio para posible crecimiento cuenta con todos los servicios y pavimentación aceptamos todos los créditos y con posibilidad de subsidio informes 1-9201-67 un proyecto más de Grupo Logo ¿ya visitaste la página del siglo de Durango? ¿qué esperas? el siglo de Durango punto com punto MX información actualizada minuto a minuto galerías videos y artículos para compartir rápidamente en redes sociales descarga la aplicación del siglo de Durango en tu celular para acceso más rápido haz clic visítanos el siglo de Durango el periódico diferente el que te gusta y tú lo sabes Nelly Cookies lo más rico y delicioso en pasteles brownies panqués repostería manzanas cubiertas nieves pasta de nuez y nuestras tradicionales empanaditas Boulevard de los Remedios número 623 teléfono 1302813 frente al Oxxo ven a los barateros de Durango donde encontrarás gran surtido en ropa para toda la familia camisas vaqueras de vestir pants y sudaderas guayaberas lotardos uniformes gran surtido en ropa para bebés medias y pantimedias para la circulación de baja y media compresión calcetines para diabético y mucho pero mucho más te esperamos de los barateros le presentamos a continuación esta historia hoy le presentaremos la historia del señor Epifanio Epifanio es un hombre mayor con demencia senil que en este momento vive en condiciones infrahumanas solo en una casa totalmente insalubre de las condiciones e incluso algunos drogadictos se meten a su casa por las noches para drogarse en ese lugar así sus vecinos preocupados denunciaron a tiempo y espacio estamos algunas vecinas porque faltan muchas verdad que estamos preocupados por el señor Epifanio Landeros es una persona ya mayor él padece de demencia senil entonces él vive en unas circunstancias muy feas tiene cuatro hijos oiga el mayor es Juan Manuel Landeros él es agente de la fiscalía el segundo es agente de la policía municipal de Chihuahua y dos hijas una que no se quiere hacer cargo dice que ella ya o sea que ella no ya pedimos ayuda nosotros al DIF municipal con Omar Jiménez él no nos ha resuelto nada también al DIF estatal vino una trabajadora social y ya no volvió tiempo y espacio localizó a una de las hijas del señor Epifanio ella dice que dado los problemas de salud mental que tiene su padre no lo pueden atender todos estamos conscientes de que él está solo y que pues pero no sabemos qué hacer nosotros sí sí le pedimos ayuda al DIF municipal al estatal y pues no nos serve nada ¿ustedes por qué no se lo llevan a su casa? porque es que yo no tengo o sea espacio para donde quede él oiga tengo tres cuartos y pues ahí se quedan mis hijas oiga y pues él no ¿él tiene un problema de salud mental? tiene demencia senil nos dijeron en el hospital psiquiátrico que era demencia senil y que ahí no podía estar porque corría peligro con otros que de veras estaban mal ¿qué institución se hace cargo de estas personas? esa es la pregunta que se están formulando con la imagen de Omar Díaz Verónica Terrones reportera El dólar sube y en Esisa las tablets bajan desde 720 pesos y memorias de 8 gigas 70 pesos Esisa presenta Reporte Internacional da a conocer que la televisión es el medio que más influye en las decisiones de compra de las familias le sigue la radio Vecinos de Alberto Terrones derriban parquímetros instalados por la presidencia municipal Incumple Sedatu con la liberación de recursos para 100 viviendas rurales Quienes aspiran a ser candidatos independientes tendrán que esperarse al menos tres años sin militancia Ataca perro pitbull a un niño de tres años en el primer semestre ya van 1300 agresiones Reportan dos decesos más en accidentes de tránsito aumentan estas causas de muertes violentas Casonas de personajes ilustres de Durango deben de ser rescatados por autoridades Dice y en Esisa las tablets bajan desde 720 pesos y memorias de 8 gigas 70 pesos Esisa presentó Dice Caminos y Puentes Federales Vero ya emitió un comunicado precisamente la nota que sacó Noroeste el día de hoy dice que no que descartan rehacer el túnel y que incluso no necesita una comisión especial a la supercarretera dice que está en buenas condiciones que le falta mantenimiento pero que nada de consideración Es que sí nos espantó esta publicación que se da en el estado de Sinaloa donde advierten de esta posibilidad de rehacer un túnel con lo que costó y bueno pues dices tú es necesario investigar Y el tema de alguna comisión especial se abordó desde hace un año Así es Porque sí hay diputados federales que exigieron que se revisara la calidad de las obras Así es y ahí está esta posibilidad haciéndole pues el llamado a que algún día se clarifique qué es lo que está pasando Pues llegamos al final del día de hoy Así es y gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros y por supuesto tendremos más información mañana a 6.30 de la mañana Luis Ángel Rodríguez Linda Cristal Rodríguez Gracias Buenas noches